Hay buenos líderes y hay malos líderes. Hay buenos mentores y malos mentores. Algunos abusivos. Y usted necesita entender las diferencias. Hoy voy a presentarle dos principios que le van a ayudar a usted a distinguir entre lo que es un buen líder y un mal líder. Y todas las cosas que esto arrastra. Voy a hablar del complejo de Saúl. Si está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina en esta hora para estudiar la palabra de Dios. Es un gozo estar en comunidad hoy. Y bueno, este tema es muy importante. Hay temas que son interesantes. Hay temas que son emocionantes, yo siempre digo. Y hay temas que son importantes. Y este es importante. Porque un mal líder puede herir su ministerio. Puede herir su crecimiento espiritual. Un mal líder puede desviarle a usted por mucho tiempo. Aunque la misericordia de Dios es grande. Y Dios siempre lo va a traer o lo va a regresar al camino. Pero a veces con muchas heridas. Y hay líderes heridos que están hiriendo a otras personas. Y hay líderes malos. Entonces usted necesita tener el discernimiento espiritual. El conocimiento espiritual. Entender los principios bíblicos que le enseñan a usted a distinguir lo que es un buen líder de un mal líder. Y hoy vamos a estudiar lo que yo llamo el complejo de Saúl. Y vamos a estudiar la relación entre Saúl y David. Y luego me voy a ir a la relación entre Pablo y Timoteo. Y vamos a hacer unos contrastes y vamos a ver las diferencias entre lo que es un buen mentor y un mal mentor. Y en el camino, en este camino, como seguidores de Cristo, nosotros necesitamos buenos mentores. Necesitamos personas de influencia espiritual en nuestra vida. Personas que nos puedan mover, que nos puedan enseñar, que nos puedan corregir, que nos puedan ayudar a crecer. Y eso es muy importante. Y en Latinoamérica se ha destapado una cantidad de cosas falsas. Usted sabe de esto. Yo he tocado bastante de apologética en alguno de los videos acá. Y no me dedico a eso. Principalmente ese no es el ministerio. Nuestro ministerio es principalmente enseñar la palabra de Dios. Enseñar gracia, justicia. Y equipar líderes en todo el continente. Que es lo que hemos venido haciendo por décadas. Pero, aparte de los festivales y los eventos evangelísticos. O estamos ganando almas o estamos enseñando a alguien a cómo hacerlo. Y entrenar líderes ha sido muy importante para nosotros. Y en el entrenamiento de líderes nosotros nos hemos dado cuenta de muchas deficiencias que hay en el liderazgo en nuestra América Latina. Hoy yo le voy a dar dos principios, como le dije antes, que son muy, yo diría, no solamente importantes, pero imprescindibles. Y si usted entiende bien estos dos principios, usted va a poder saber las diferencias entre un mal líder y un buen líder. Entre un mal mentor y un buen mentor. Entre un mal pastor y un buen pastor. Entre un mal ministro y un buen ministro. Le voy a enseñar lo que es, cómo identificar a un ministro abusivo, manipulador. Le voy a hablar de lo que es la manipulación espiritual y los diferentes tipos de manipulación espiritual. Si no lo ha hecho, descargue la guía de estudio. Acá en la guía de estudio usted va a encontrar todas las notas de lo que yo estoy tocando hoy. Y también referencias, los textos bíblicos y también acceso a una librería de recursos que pueden ayudarle a crecer en su vida espiritual. Muchos recursos gratis. De hecho, la guía de estudio es gratis y usted la puede descargar aquí debajo en la descripción. Vamos al texto y para entrar quiero dejar establecido un principio, un principio y es este. Un líder, un buen líder es un buen mentor. Voy a decirlo otra vez. Un buen líder es un buen mentor. Es parte del liderazgo. Un buen predicador no necesariamente es un buen mentor. Yo he conocido buenos predicadores. He conocido gente que, caray, cuando se suben al púlpito Dios los usa de una manera tremenda para exponer la palabra de Dios. Hay buenos maestros y buenos predicadores, pero no son mentores. No saben cómo entregar esa paternidad espiritual. Y tengo que tener cuidado con esto, porque la frase de hijos espirituales y padres espirituales es también abusada en América Latina. Muchos para manipulación y control. Tenemos que tener cuidado con esto de la paternidad espiritual. Yo he hablado de esto en el pasado y la frase se ha ido corrompiendo con los años y hoy en día es mal usada para gente apoderarse unos de los otros y subyugar a los que no conocen. Y el cristiano que no se prepara, el creyente que no estudia la palabra de Dios por sí mismo y no conoce puede ser arrastrado y puede ser engañado. Por eso es que usted necesita equiparse, usted necesita estudiar la palabra de Dios y estar listo. Como le dije anteriormente, un buen líder es un buen mentor, un buen mentor. Usted está, cuando usted es líder, cuando usted es puesto en una posición donde usted guía, porque un líder es un guía, guía a otras personas, usted lo hace mentoreando a estos. A veces de una manera muy individual, con una persona o dos personas muy de cerca, como el caso que vemos en los textos. Ahí vemos, por ejemplo, a Moisés y vemos a Josué, que es mentoreado por Moisés. Lo ayuda mientras crece bajo el ministerio de Moisés. También vemos ahí a Elías y a Eliseo. Vemos cómo Eliseo crece bajo el ministerio de Elías. Elías es el mentor de Eliseo. Ese modelo lo vemos una y otra vez en la Biblia. Y también hay mentores que pueden mentorear a multitudes a la vez. No necesariamente uno en uno, pero a veces a muchos a la vez. Hay mentores que mentorean individualmente, algunas personas individualmente, de uno en uno. Y hay otros que mentorean, bueno, hacen esto de uno en uno y a la vez también mentorean a muchos. Por medio de la enseñanza, por medio de escuela, por medio de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros en el ministerio que estamos preparando y equipando líderes en nuestra América Latina, hemos tenido la bendición, la bendición y la gracia que Dios nos ha dado para poder mentorear a miles. Y esto no lo hago de una manera jactanciosa para nada. Dios lo sabe porque con esto vienen también sufrimientos. Yo siempre lo digo, con el crecimiento vienen sufrimientos. Pero el Señor nos ha dado la plataforma en Latinoamérica por medio de eventos a nivel ciudad, donde por años hemos podido tener la escuela de ministerio, la escuela del espíritu, la escuela de evangelismo y mentorear a muchos y preparar a muchos, equipar a muchos para el ministerio. Aunque equipar y enseñar no necesariamente es mentorear. Y hay que estar muy conscientes de la diferencia. Pero lo hemos podido hacer. Sin embargo, siempre hemos tenido aquellos que han caminado con nosotros de cerca. Y aquellos que son uno, dos, tres, que han viajado con nosotros, que han estado cerca de nosotros, que se han desarrollado y han crecido en el ministerio siendo mentoreados por nosotros. Por la gracia de Dios, porque esto no nos hace para nada superiores. El líder, el líder, el líder, escuchen bien esto, el líder, el buen líder se hace invisible. El buen líder trabaja desde atrás. No está por encima de las personas para ordenarles lo que tienen que hacer. Está por debajo de ellos para servirles. El líder es siervo. Yo hablo de eso en Liderazgo Invisible. Aquí lo tengo, es un librito pequeño, se llama Liderazgo Invisible y es parte de la serie Líderes. Y ahí está el librito y está el curso. Le voy a dejar la información ahí en la descripción donde hablo de lo que es el liderazgo invisible. Cómo decrecer, cómo menguar para que otros crezcan. Cómo permitir de que otros crezcan. Y esto es clave. Y nosotros vamos a ver en el complejo de Saúl, cómo el mal líder puede herir a muchos. Y le voy a entregar estas dos características de lo que es, primero, un buen mentor. Lo que es un buen mentor. Y vamos a comenzar, si está listo, vamos a comenzar. Vamos con la primera. Un buen mentor se goza de tus victorias. Se goza de tus victorias. Un mal mentor entra en celos cuando tus victorias son más grandes que las suyas. Dicho sea de paso, todo esto está en la guía de estudio. Si no la ha descargado, descárguela. Ahí está la guía de estudio en la descripción. Ahí está el enlace. No sé si ya se lo dije porque he estado grabando y preparando otras cosas antes. Pero si no se lo dije, en la guía de estudio usted va a encontrar una cantidad de recursos que le van a ayudar a crecer espiritualmente. Y estos recursos son gratis. Muchos recursos gratis. Muchas guías de estudio gratis para que usted crezca. Y bueno, todas las notas del mensaje y los textos bíblicos de hoy de este estudio están ahí en la guía de estudio. Recuerde descargarla, es gratis. Vamos a otra vez al principio y vamos a entrar en el texto bíblico. Un buen mentor se goza de tus victorias. Escríbalo ahí, dígalo ahí conmigo. Un buen mentor se goza de tus victorias. Esto es importantísimo. Un mal mentor entra en celos cuando tus victorias son más grandes que las suyas. Escuche bien, vamos a entrar al texto bíblico. Pero antes de entrar al texto bíblico quiero decirle algo. Esto yo lo he sufrido y lo he experimentado en mi vida. En mi vida. Yo tuve a una persona, yo he tenido buenos mentores. Por la gracia de Dios he tenido buenos mentores. Gente que me ha influido tremendamente. Y puedo mencionar a algunos. Algunos de ellos ustedes los conocen porque usted me ha visto trabajar con ellos. Yo tuve un amado pastor. Hace muchos años él murió, se fue con el señor César Vicente. Que él influenció, pudo influir mi vida de una manera muy tremenda. Eso fue a principios de los años 80. Yo empezaba en el ministerio. Cuando tenía dudas y tenía dificultades yo iba con él. Y me sentaba con él. Y cuando tenía preguntas bíblicas me sentaba con él. Mucha de la influencia en cuanto a lo que es el mensaje de la gracia de Dios viene de este varón de Dios. Cosas que yo no entendía en cuanto a la gracia de Dios. Él se tomaba el tiempo de explicarme. Pero también se tomaba el tiempo de aconsejarme. Y me dio buenos consejos. Hasta el día de hoy. Buenos consejos que me ayudaron en muchas cosas. En cuestión de relaciones. Yo estaba joven y me dio consejos en cuestiones de relaciones. Mira, no te metas en esto. Cuidado con esta persona. Esto puede ser que no es de Dios. Y cosas así. Me fue guiando. En cuanto a escribir. Él es la persona que me dijo a mí, no escribas todavía. Yo quería escribir un libro cuando estaba jovencito. Porque estaba haciendo eventos juveniles. Y usted sabe, el Señor lo empieza a usar a uno. Y se empieza a abrir puertas. Y tú empiezas a predicarle a gente. Y él me dijo, no escribas hasta que no pasen 25 años. Y yo tomé su consejo. Y le doy gracias a Dios que tomé su consejo. Esto yo lo he dicho antes acá en esta plataforma. Le doy gracias a Dios que tomé su consejo. Porque si yo hubiera escrito en esos años. Hubieran habido muchas cosas que las hubiera tenido que corregir más tarde. Porque en 25 años, mi manera de ver muchas cosas cambió. Especialmente en el área de la escatología. Y otras cosas en las cuales crecí en el área de la teología. Yo esperé más de 25 años. Yo le hice caso. Yo escuché su consejo. Me sometí al consejo. Y fue para bien. Y después de más de 25 años en el ministerio. Entonces empecé a escribir. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos en más de cuatro décadas. Vamos para cuatro décadas y media ya. En el servicio a Dios. Y el Señor nos ha permitido escribir muchos libros. Por la gracia de Dios. Para bendecir. Para edificar a muchos en América Latina. Pero yo me sujeté al consejo de este mentor. Y le doy gracias a Dios por este mentor. El hermano Palao, Luis Palao. Usted lo conoce. Él fue mi mentor por varios años. Él ya se fue también con el Señor. Está en gloria. Gloria a Jesús. Yo tuve la oportunidad, inclusive, de comer con él. Tuve una cena. Cenar con él. Unos meses antes que él partiera con el Señor. Y tuve la oportunidad de hablar. Inclusive, ahí me dio consejos sobre el ministerio. Y me dio consejos de cómo envejecer en el ministerio. Muchas cosas que me dio, que me dijo en esa última ocasión que estuvimos mi esposa y yo, con él y su esposa y familia. Y que estuvimos cenando. Y también durante los años, Luis, el hermano Palao, me aconsejó en varias cosas. Una vez yo estaba teniendo un festival en América Latina y estaban las cosas difíciles. No se estaban abriendo puertas en ciertas áreas. Habían pastores muy heridos y él, no solamente él, esto, inclusive grabó un video donde le habló a los pastores locales y el apoyo de él abrió muchas puertas en ese festival. Pero no solamente eso, me dio consejos en privado en cuanto a cosas que podía hacer para mejorar ese alcance. Y ese festival fue una tremenda victoria y muchos vinieron a Cristo. Fue una cuestión muy tremenda. En esa y algunas otras áreas. Una vez tuvimos un retiro para los que estaban en el gabinete. Yo pude servir en el gabinete de la... En aquellos años era la... Les llamaba Next Generation Alliance, la alianza para la próxima generación. Yo pude servir en el gabinete. Éramos pocos, éramos como unos siete u ocho, no recuerdo bien. Que servíamos en el gabinete. Y en ese momento habían ya como ochocientos, novecientos evangelistas de muchos lugares del mundo que eran parte de la Alliance. Y yo servir ahí me dio la oportunidad también de no solamente mentorear a muchos evangelistas jóvenes, sino también más de cerca ser mentoreado por el mismo hermano Palau y gente alrededor de él. Como el doctor Jaime Mirón, usted lo conoce. Él escribió el prólogo de la serie de libros que hicimos que se llama Teología Sistemática para Latinoamérica. El libro grande y de todos los libros de cursos. Él escribió el prólogo y su consejo también ha estado conmigo mucho tiempo. Es como un padre viajando con uno. Por años lo tuvimos viajando con nosotros en Latinoamérica en los festivales. Lo teníamos como parte del equipo, pero no era como el invitado que uno invita solamente a administrar. Era el invitado que estaba viajando con uno y a la misma vez ayudándonos en situaciones difíciles y aconsejando. Un mentor, no solamente para mí, sino para nuestro equipo. Y como ellos, hemos tenido varios mentores en nuestra vida, buenos mentores. Pero yo tuve un mentor que no fue muy bueno. Un ministro que no fue muy bueno. Y yo no le voy a dar muchos detalles porque yo no quiero caer en eso. Pero era una persona que cada vez que yo tenía una buena noticia de algo grande que Dios estaba haciendo, él se molestaba. ¡Qué tremendo! Si yo tenía un problema, una dificultad, no había ningún problema. Él estaba ahí para aconsejar. Pero en el momento que se abría una puerta grande, que yo pasaba a otro nivel, en el momento en que Dios me usaba y hacía unas cruzadas grandes o cosas que sucedían, como que se molestaba. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Decía, ¿por qué se molesta? Debe estar alegre que estoy creciendo. Debe estar alegre que el ministerio está creciendo, pero no. Era lo contrario. Le daba como un tipo de celos y se molestaba cuando yo le traía una buena noticia de lo que Dios estaba haciendo. Y yo me di cuenta de esa manera. Y algunas palabras hirientes en el proceso ese que salían de su boca. Y yo decía, caray, en lugar de animarme o ayudarme, ¿por qué me dice esto? Cosas como, no puedes hacer eso por esto. O tú no tienes lo que se necesita para hacer eso. Y cosas así que en realidad lo que hacen es ponerte, como decimos, para abajo. Dicen los mexicanos, apachurrarte. La palabra no es muy, no es muy, ¿cómo le puedo decir? Muy fina de que digamos, pero es muy entendida en México. Yo serví a Dios de misionero en México muchos años y aprendí muchas de esas cosas. Y esa es una de esas palabras tremendas, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, eso me da a mí la experiencia para poderle hablar del tema. Porque no solamente es teoría, sino que lo he experimentado en carne propia, como decimos. Lo he experimentado de cerca. Entonces puedo ver el contraste entre buenos mentores y malos mentores. Y puedo ver las características y explicarle a usted por qué razón suceden estas cosas. Y esto es lo que estamos haciendo en esta hora, amados. Yo espero, y es mi oración, que esto ayude su ministerio. Y es mi oración que esto le desate a usted estas cosas que le están hiriendo y le están parando, que vienen de parte de malos líderes. Hay pastores que le van a decir a usted, siéntate, cállate y da el diezmo. Pero nunca le va a animar a usted para que usted se levante y vaya y desarrolle el llamado que Dios ha puesto en su vida. Y he visto personas que tienen tremendos llamados y tienen el don de la aplicación o dones de ministerio y están sentados en iglesia porque un ministro los tiene sentados. Y eso es triste y hay un mecanismo que está detrás de esto y yo se lo voy a explicar hoy. Vamos a la historia, a lo que yo llamo el complejo de Saúl. Y si usted viene conmigo, primero vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 18, verso 5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Note que David era un joven prudente. Y la prudencia es algo que escasea hoy en día en los ministros, especialmente los ministros jóvenes. Bueno, escasea también en ancianos. La prudencia escasea. Hay personas que abren la boca sin pensar, sin pensar lo que están diciendo y sin pensar a quién pueden herir. Y hay personas, hay líderes jóvenes que están comenzando que no tienen la prudencia de callarse y escuchar, escuchar al anciano, escuchar al que tiene más experiencia. Hay jóvenes que creen que se la saben todas y ya eso es un impedimento, eso es un problema en el ministerio. Usted tiene que humillarse y someterse y dejar que otros más viejos, más ancianos, le den consejos. Si no, usted va a tener problemas graves en esta carrera. Entonces, dice la palabra, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y eso es confirmación del ministerio. Hay gente que me ha preguntado a mí, ¿cómo yo sé si Dios me llamó al ministerio? Y yo le he dado varias características y son varias características. Aquí tenemos video en el canal para eso. Pero una característica, una de las muchas, no es la principal, pero una de las muchas, es que cuando tú tienes ministerio, a los ojos del pueblo, es visible. Cuando tú tienes ministerio, yo siempre digo, ve con los ancianos de la iglesia a ver qué te dicen ellos. Y si Dios te abre la puerta y te deja un día predicar, ve a ver qué dicen los ancianos. Ve a ver qué ellos dicen, porque ellos pueden ser un medio muy tremendo para confirmar tu ministerio. Escuche bien. Yo sé que hay muchas iglesias que no tienen ancianos, que son rodadas por una sola persona. Y hay movimientos que son dictatoriales. Hay pastores, iglesias que son dictatoriales, donde un rey lleva todo y ordena todo como si fuera un dictador, porque ellos creen que están en una teocracia. Pero, amados, el modelo de la iglesia moderna, de la iglesia nuevo testamentaria o neotestamentaria, es un modelo de ancianos. Eso yo lo he explicado en varios escritos y en libros y en series. Sí, y aquí tenemos en el canal algún material para eso. Yo le recomiendo a usted ver la conferencia de iglesias en casas. Ahí hablo de los ancianos. Y también ver la conferencia de las finanzas de la iglesia en el nuevo pacto. También hablo de los ancianos. Y ahí tengo el libro también que se titula Iglesia pospandemia. Y ahí también hablo de los ancianos. También en la serie de liderazgo, hablo de los ancianos. Tenemos varios libros en la serie de liderazgo. Mire, no le voy a hacer un anuncio, nada más se lo voy a mostrar rápido, porque no quiero parar. Pero mire, aquí todos estos libros son la serie de liderazgo. Y aquí están, liderazgo invisible, liderazgo y consorcios, liderazgo irrevocable. Aquí hay mucho. Liderazgo inspiracional, liderazgo transparente, liderazgo y legado, liderazgo y gobierno, liderazgo y capital. Influyente, liderazgo y sistemas. Aquí está, liderazgo y desarrollo, liderazgo inteligente. Bueno, hay mucho aquí. Y yo le voy a poner el enlace ahí debajo para que usted los consiga. Y también los cursos que vienen con ellos. Yo sé que le van a hacer de mucha bendición. Dicho sea de paso, le voy a regalar este libro en su formato digital. Si usted lo quiere impreso, lo puede conseguir por ahí. Ahí está en tiendas. Pero se lo voy a regalar. Se llama Los cinco errores más comunes que comete un líder. Se lo voy a dar, porque yo sé que le va a ayudar en el liderazgo. Tenemos un curso de esto. Y ese curso no es gratis. Pero yo hoy se lo voy a regalar. Le voy a incluir ahí debajo un código. Si me pueden ayudar con eso. Le voy a incluir un código. Y cuando usted use ese código, usted va a poder pasar este libro gratis. Eso lo voy a hacer por un tiempo limitado. Pero ahí le voy a dar debajo del código para que usted tome el curso. Tenga el libro y tome el curso gratis. Los cinco errores más comunes que comete un líder. Dicho sea paso, esto es un microcurso. Es cortito. No es un curso largo. Tenemos cursos que son mucho más largos. Ahí se lo voy a dejar para que le ayude en el crecimiento. Pero bueno, vamos otra vez al texto. Y lo que estoy diciendo aquí es que David era prudente. Y usted como joven, ministro, líder, usted necesita la prudencia para poder recibir el consejo. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. El problema aquí no era David. David era prudente. Y estaba comprobado su ministerio porque el pueblo lo veía entrar y salir. Dice la Biblia que era acepto a los ojos de todo el pueblo. Tenía una aprobación bien tremenda. Encontrar a un líder que tenga una gran aprobación es muy difícil. En Estados Unidos, los líderes políticos, por ejemplo, corren una campaña política. Y usted ve que cuando vienen las elecciones, uno saca 51% de los votos y el otro 40 y tantos. O uno saca 50% de los votos y otro 48% de los votos y el otro saca 45% y una cantidad de gente no vota por ninguno, etc. Pero casi siempre como que se divide a la mitad. Y es muy humillante. Y siempre digo ser presidente de Estados Unidos porque un presidente de Estados Unidos, por lo regular, tiene a la mitad del país en contra. Por lo regular, la cosa se rompe en algún lugar ahí cerca de la mitad. Y estás corriendo una presidencia donde tu nivel de aprobación oscila a veces entre el 40 y el 30% de la población. Entonces estás lidereando con gente que en realidad no están aprobando lo que estás haciendo. Tener una aprobación alta es algo muy difícil. Yo hice un par de videos ahí de Bukele en El Salvador que tiene 95. Ha llegado a tener 95% de la aprobación de los salvadoreños. Es una cosa increíble. Eso no sucede mucho. Y bueno, y el trabajo que ha hecho el hombre ahí dice mucho del porqué de esto, cómo la nación ha sido transformada en corto tiempo. Gloria a Dios y bendecimos a los salvadoreños y le damos gracia a Dios por lo que está pasando en El Salvador. Aún con la palabra de Dios, porque como la palabra de Dios está corriendo y siendo glorificada dentro de ese país hermoso de El Salvador. El país más chiquito, más pequeñito de todos ahí en nuestra América. Pero mire, en América Latina, es humillante. Pero si usted se da cuenta, David tenía, era acepto a los ojos de todo el pueblo, de todo el pueblo. Tenía una aprobación más alta que Bukele. Tenía una aprobación más alta que cualquier líder que yo haya conocido. David era tremendo líder. Si cometió errores, usted lo sabe. La Biblia no lo esconde, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios. Dice, y también a los ojos de los siervos de Saúl. No, el texto aquí no menciona a los ojos de Saúl, dice a los ojos de los siervos de Saúl. Quiere decir que los que estaban alrededor de Saúl se daban cuenta que David era tremendo líder cuando salía a la guerra y entraba. El problema está en el momento en que David empieza a recibir halagos o comentarios positivos de parte del pueblo, de una manera que Saúl entra en celos. Y está ahí en primera de Samuel, ahí mismo, en el capítulo 18. Vamos a leer. ¿Qué le parece si leemos el texto entero? Vamos a leerlo entero. Son unos cuantos versículos, son seis versículos. Lo voy a leer entero. Lea conmigo, lea conmigo despacio, si es posible en voz alta y vamos a dejar que el texto nos hable y entonces voy a comentar. Dice, vamos otra vez. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos otra vez más adelantito. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces. Esto está en primera de Samuel, capítulo 18, versos 5 al 11 y lo he leído en la reina Valera 1960. Escuche bien esto. ¿Qué es lo que tiene Saúl en la mano? Una lanza. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con un principio que voy a dejar establecido hoy y esto tiene que ver con las armas o el poder que un líder tiene en su mano. ¿Cómo es usado? En este caso, nosotros vemos que David, que es prudente, no ha hecho nada malo, se está conduciendo con humildad, con prudencia. Y eso lo vemos por otros textos también. Dios lo está usando. Y Saúl, que a quien David veía como un padre espiritual, porque David miraba a Saúl como un padre. Quizás, y si usted lee toda la historia del texto, usted se da cuenta que David posiblemente encontraba en Saúl algo que su padre, Jesse, no tenía. En español sería Isaí, no tenía. Isaí era un padre que no tomaba en cuenta a David. Cuando Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel, ya que Dios había desechado a Saúl, y llegó a la casa de Isaí, Isaí hizo pasar a sus hijos, a siete hijos. Y a David ni lo puso en la lista. Lo dejó allá con los animales, con las ovejas. Y Samuel, primero vio al más grande y dijo, verdaderamente, delante de Jehová está surgido. Y el Señor le habló y le dijo, no mires lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está debajo, delante de sus ojos, más Jehová mira al corazón. No. En otras palabras, no cometas el mismo error que ha sucedido con Saúl. Aunque no fue un error porque Saúl fue elegido para su tiempo. Pero Saúl era de bien parecer, dice la Biblia, que de hombros para arriba era más alto que todos los hombres de Israel. Era un tipazo, como decimos acá, un galán. Era una persona bien parecida y de mucha estatura, que era algo muy apreciado en ese tiempo. Bueno, hoy en día también en muchos lugares. Ahora, escuche bien esto. Él ve al hijo más grande de Isaí, el hermano mayor de David. Y el profeta lo ve, el profeta Samuel, y dice, verdaderamente este es. Pero el Señor le dijo, este no es. Bueno, hizo pasar a todos, a todos los hermanos de David, uno por uno. Y ninguno de ellos era el que Dios había apartado para ser rey de Israel. Y entonces, Samuel se tiene que voltear y preguntarle a Isaí. Le dice, ¿tienes algún otro hijo? ¿Hay alguien más aquí? En otras palabras, estos son todos, porque ninguno de estos es. Y entonces, el padre de David, fíjese cómo no lo tomaba en cuenta, que le dice, bueno, ahí está. Ahí hay uno de mis hijos, el más chico, allá está con los animales. En otras palabras, está ahí con las ovejas. En otras palabras, este no está en la lista. Yo no creo que este tenga lo que se necesita. Ese es un muchachito que está ahí atrás con los animales. Y lo hacen pasar. Y verdaderamente, cuando lo vio Samuel, el Señor le habló a Samuel, le dijo, este es. Y Samuel lo ungió. Más adelante, David llega a la... Yo digo por circunstancias ordenadas, porque Dios ordena circunstancias, llega a la casa de Saúl. Y a David lo lleva ahí su don musical, porque él era, él tocaba instrumentos. Y es llevado por eso. Pero David no era solamente un buen adorador, era también un buen guerrero, era bueno con las armas. Por lo menos podía defender a las ovejas de los leones, de los osos, de los animales. Y usted sabe la historia entera. Yo no se la voy a hacer hoy aquí completa. Usted sabe lo que sucede con Goliat. Y bueno, David tiene una posición en el ejército. Y sale a la guerra, entra a la guerra. Dios lo está usando. Pero en el momento en que estas mujeres que cantaban y danzaban empiezan a decir, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, Saúl, en lugar de alegrarse y decir, gloria a Dios, qué bueno que este muchacho que está bajo mi mentoría, a quien yo estoy, lo he recibido como un hijo. Porque, como le dije, David veía a Saúl con un respeto tan tremendo, eso lo vemos en la historia, con un respeto tan tremendo que posiblemente, como yo digo, él encontró en Saúl algo que no vio en su padre. Pero, y lo respetaba. Y Saúl, en lugar de considerar eso y decir, qué bueno que Dios te está usando. Gloria a Dios. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo puedo ayudar a incrementar lo que Dios está haciendo en tu vida? En lugar de hacer eso, no, tomó celos. Y esta es la diferencia, una de las diferencias, de las características que pueden hacer la diferencia entre un buen líder y un mal líder, o un buen mentor y un mal mentor. Y es que el buen mentor se goza con tus victorias. Se lo dije ya. El buen mentor se goza con tus victorias. Celebra tus victorias. El mal mentor toma celos. Se lo voy a extender un poquito más. Se lo voy a llevar a las amistades. Aunque no estoy hablando de eso hoy, pero se lo voy a llevar a las amistades. El buen amigo celebra tus victorias. Tu buen amigo celebra tus victorias. Y si esa persona que dice que es tu amigo no se goza con tus victorias, entonces no es verdaderamente amigo. Acabo de decirle algo muy tremendo. Esto es una manera de saber si alguien es verdaderamente amigo o no, o amiga o no. Esto pasa mucho entre las mujeres también. Aquella amiga que cuando a ti te va bien, cuando tú estás feliz en tu matrimonio, cuando estás feliz en tu noviazgo, cuando tú estás feliz en tu trabajo, en tu carrera, cosas buenas que pasan a tu vida. Esta persona no se alegra, no se alegra contigo, no se alegra de tus victorias. Yo le voy a decir una cosa. Las personas piensan que el buen amigo es el que llora contigo en el día de la aflicción. Yo le voy a decir una cosa, amado. Llorar contigo en el día de la aflicción, eso lo puede hacer cualquier persona. Compadecerse, eso lo puede hacer cualquier persona. Es más, hay personas que psicológicamente que están torcidas y se sienten bien cuando a alguien le está yendo mal y ellos van como que para ayudarlo. Y por dentro están diciendo, bueno, le está yendo más mal que a mí. ¿Verdad que sí o no? Pero en el momento que te empieza a ir bien, ahí se separan o ahí hacen caras y tienen actitudes y se enojan y te tienen celos. Y tú tienes que tener cuidado con gente que está cerca de ti y no se goza con tus victorias. Eso lo vemos también con la mujer de David, la hija de Saúl. Cuando David entra allá y está danzando delante del Señor, ella está detrás de la celosía, detrás de la persiana, está amargada criticando a David. Y yo tengo un mensaje por ahí que yo pregué hace años que se titula, no todo el que está en tu fiesta celebra contigo. Ella estaba en la misma fiesta de David, pero no estaba celebrando con David, estaba amargada. Amargada, estaba amargada y estaba criticando a David. Y hay personas que critican tu victoria y tú tienes que tener cuidado con ellos. Pero hoy estamos hablando de mentores y un mentor, un buen mentor se goza con tus victorias. Escríbalo ahí en el chat, los que están en vivo acá o si no están en vivo, escríbalo en los comentarios. Póngalo ahí, un buen mentor se goza con tus victorias, se goza con tus victorias. Un buen mentor celebra tus victorias. ¿Cuántos están conmigo en esta hora aquí? Sí, celebra con tus victorias. Y un buen mentor aprende a amenguar. Y eso es lo que yo enseño en el curso de liderazgo invisibles. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando yo me haya ido, ahora está todo bien, pero cuando yo me haya ido, un buen líder es conocido por lo que sucede cuando no está presente. Eso es un principio tremendo y yo lo enseño ahí en ese curso. Por lo que sucede cuando no está presente. Y a veces nosotros tenemos que aprender a ser invisibles. Tenemos que ser líderes que liderean desde abajo. Nos han enseñado a liderear desde arriba, a mandar, a dar órdenes, a decirle a la gente lo que tienen que hacer. En ocasiones hay mucha manipulación por causa de eso. Porque tienen la idea los líderes en Latinoamérica que en lugar de servir, su posición es ser servidos. Y yo hablo de eso bastante. Yo tengo el libro Manipulación que es gratis. Mire, yo se lo voy a regalar si usted no lo tiene. Manipulación. Aquí está Apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Cómo estas cosas son usadas como mecanismos de manipulación. Y bajo esta famosa o llamada cobertura, cómo algunos sujetan o someten a otros, pueden subyugar a otros para inclusive esclavizarlos financieramente. Y esto sucede hoy en día dentro de las iglesias en Latinoamérica. El librito se llama Manipulación. Mire, tiene un logo en la portada. Es totalmente gratis. Le voy a dejar la descripción ahí debajo, ¿cómo se dice? El enlace ahí debajo en la descripción. Yo sé que le va a ser de edificación ese librito. Se lo estoy dando gratis. Hermanos, estoy poniendo recursos en sus manos. Los cinco errores más comunes que comete un líder. Le estoy regalando cosas. Yo sé que van a edificar su vida. A mí me interesa que usted abra los ojos. Que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Para que usted pueda desarrollar lo que Dios ha puesto en sus manos, el llamado que Dios ha puesto en sus manos, el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y no sea estorbado por personas que quieren apoderarse, por personas que quieren manipularle, personas que quieren controlarle. No, y no se deje manipular y no se deje controlar y no se deje lastimar por líderes inseguros. Y esa es una de las características que tiene el mal líder. El complejo de Saúl consiste en un líder que es inseguro, número uno. Y número dos, un líder que es manipulador. Es manipulador y que quiere estar en control. El líder malo quiere ser visto todo el tiempo. El líder malo quiere recibir la alabanza de la gente. Quiere recibir el halago. Quiere recibir el crédito. Un mal jefe en tu trabajo se toma el crédito por lo que tú haces. Un mal jefe, como dicen en México, un mal patrón. Tú haces algo tremendo para la agencia o para la compañía, para la corporación. ¿Y qué sucede? Que el que está arriba de ti, tu supervisor, él se toma el crédito delante del dueño, delante de los que están más arriba. Y no te da el crédito a ti. Tienes a un mal líder. Un buen líder le da el crédito a los que están alrededor y ellos se van atrás. Un buen líder le da el crédito al equipo, amados. Me está oyendo acá. Eso yo lo aprendí temprano en el ministerio. Es más, ese fue un principio que el hermano Luis Palau me enseñó años atrás. Él me dijo, un evangelista no es un evangelista sin equipo. Me dijo, no es un evangelista. Me dijo, un evangelista necesita equipo. Y en el equipo tú le das, no solamente delegas autoridad y le das responsabilidad al equipo, sino que también les das el crédito. El buen líder dice, el equipo lo hizo. Me está oyendo acá. El mal líder dice, yo lo hice. El buen líder dice, el equipo, gracias al equipo, ellos fueron los que lo lograron. Aunque tú sepas que tu mente estuvo diseñando el proyecto, aunque tú sepas que Dios te usó para empezar el proyecto y para animar al equipo a hacer el proyecto y para guiar al equipo en hacer el proyecto y para navegar con ellos en el proyecto y para ser líder, para ser líder sobre el proyecto. Pero cuando el proyecto está acabado, cuando está terminado, tú te vas atrás y dices, ellos lo hicieron. El equipo lo hizo. Gracias a Dios por el equipo que nos dio, por el equipo que nos ha dado. Esa es la manera de navegar en el ministerio, porque tú no puedes hacer nada solo. Voy a decirlo otra vez. Tú no puedes hacer nada solo, amados. No puedes. Tú necesitas gente. Mire, yo no puedo imprimir los libros. Yo no puedo. Yo no tengo una imprenta acá. Yo necesito que alguien lo imprima. Necesito que... Tiene que haber un mecanismo, una agencia que lo distribuya, que distribuya los libros en las librerías. Tiene que haber una agencia que... Tiene que haber una imprenta que los imprima. Tiene que haber una publicadora que procese la publicación y lo pueda poner a los ojos del mundo. A los ojos de la población, de la gente. Entonces, yo no puedo decir, yo hice esto solo. Porque verdaderamente hubieron muchas personas que tuvieron parte en eso. Yo escribí ahí en un libro que acabo de publicar. En cuanto a... Hablo de la teología del trabajo. Se llama Ciudad Jardín. Y le hablé de eso hace poco en un estudio. Por ahí está el libro. Puedo incluir el enlace en la descripción también. Ciudad Jardín. Se llama Ciudad Jardín, tu lugar en el universo. Y en este libro yo hablo desde el principio del Edén, el propósito por el cual Dios puso al hombre en el Edén y cómo en el futuro Edén, en la Nueva Jerusalén, va a estar ahí el hombre cumpliendo el propósito que inicialmente fue diseñado para cumplir por Dios. Cómo en el rescate del Edén, el ser humano tiene ese propósito todavía. Y hablo del trabajo y cómo Dios diseñó el trabajo para el hombre y la importancia que tiene el trabajo para nuestra vida. Y siempre hay personas que tienen que ver con lo que hacemos y construimos. Y mire, yo me levanto en la mañana y digamos voy a hacer un evento en Guayaquil, Ecuador. Una ciudad hermosa que he estado ahí varias veces. Caray, esos lagartos que están en los árboles ahí en ese parque central. Es una cosa histórica y tremendo. La comida, la gente, el plátano que tiene esa gente ahí en Ecuador. Qué lindo. Si hay algún ecuatoriano conectado en esta hora, qué bendición. Nosotros tuvimos eventos ahí hace años atrás. Inclusive hicimos un festival, tuve una cruzada e hicimos varios eventos. Mire, yo me levanto para ir a Guayaquil. Y yo me levanto en la mañana, suena el despertador y ¿qué hago? Me lavo los dientes, me cepillo los dientes, desayuno y agarro mi computadora y mi maleta con el equipaje. Mi esposa me lleva al aeropuerto en un auto y ahí en el aeropuerto me voy a subir en un avión y ese avión me va a llevar, digamos, a Bogotá y voy a hacer escala y de ahí me voy a ir a Guayaquil. Y voy a hacer el evento. Y cuando llegue a Guayaquil, que vamos a hacer el evento, ahí hay personas trabajando en la plataforma. Son los que edificaron la plataforma, están los que hicieron la publicidad, los que le dijeron a toda la población de que vamos a tener un evento e imprimieron los posters, los flyers, los que hicieron los anuncios para la radio, para los periódicos. Están los pastores que se reunieron a orar, sus congregaciones, los voluntarios que van a trabajar en el evento para poder dirigir a los nuevos creyentes, a la congregación, a las congregaciones. Todo eso es una cantidad de gente trabajando en esto. Pero mire, en la superficie parecería poco, pero cuando usted se da cuenta, es mucho más grande de lo que usted se imagina. Porque desde el momento en que yo me desperté, la persona que edificó ese despertador para que sonara a la hora en que yo me levante, ese tuvo que ver con el evento que voy a hacer en Guayaquil. ¿Me está siguiendo acá? Y el café que vino, ¿de dónde vino el café? ¿De República Dominicana o vino de Colombia? ¿Donde haya venido ese sabroso café en la mañana que termina de despertar? El que sembró el café y lo cosechó y lo secó y lo tostó, como decimos nosotros. Y luego el que lo molió y todo eso. Tiene que ver con que yo me tome ese café. Toda esa gente participó en el evento de yo tomarme el café. Y ellos tienen crédito también. Me está siguiendo acá. Y la computadora que yo voy a usar, el laptop que yo voy a usar, donde tengo escritos mis mensajes, donde tengo escritas las notas, donde guardo el itinerario. Todo eso. Bueno, quien edificó esa computadora, en España le dicen ordenador, laptop. Quien la edificó también tiene que ver con la bendición, porque si ellos no hubieran edificado la computadora, yo no la tuviera en mi mano. Entonces, la compañía que hizo la computadora, los ingenieros, los que diseñaron los circuitos, los que diseñaron los chips, ellos tienen que ver con la bendición también. Y si yo me voy al aeropuerto, mira, mi esposa me llevó en un carro. Mi esposa tiene que ver mucho con esto, porque ella ha estado orando conmigo desde el principio que empezamos a soñar con este proyecto. Y hemos estado hablando del proyecto. Y hemos estado hablando en cuanto a la logística y ordenando cosas. Y cuando me voy al aeropuerto, que ellas me llevan en el carro al aeropuerto. A veces ella se va conmigo y se sube en el avión y va conmigo al festival también. Muchos festivales. Ustedes han conocido a mi esposa conmigo en el festival. A veces yo he ido a un evento solo. Especialmente años atrás, cuando mis hijos estaban todavía en la escuela, estaban más pequeños y ella tenía que estar al tanto de llevarlos a la escuela, irlos a recoger y todo eso. Pero me llevó. Y el carro, el auto que usó para llevarme, el coche, como dicen allá en el sur de México, ese lo construyó una fábrica. Fue la Ford o fue la Nissan o fue la Chevrolet. Ese carro, hubo mucha gente que tuvo que ver con construir el carro que yo iba a usar para irme al aeropuerto. Y qué hablar del avión. Quién construyó el avión donde yo me iba a subir para llegar a Guayaquil. Y qué del piloto que manejó ese avión, que estaba claro, que no estaba borracho, que tenía su mente clara para poder guiar bien ese avión y no apretar el botón incorrecto y llevarnos con seguridad al lugar de destino. Y qué de los que trabajaron en el festival, de los que levantaron la plataforma, de los carpinteros, de los mecánicos, los que hicieron la electricidad, el estadio. Qué de los que imprimieron los volantes, de los diseñadores, de los que hicieron publicidad, de los periódicos. Todo es una cantidad de gente envuelta. Es un mecanismo de gente engranado. Una cantidad de gente envuelta para lograr una campaña en la que yo prediqué el evangelio y vinieron a Cristo una cantidad de personas. ¿Quién tiene crédito por esos que vinieron a Cristo? Bueno, primero Dios que nos dio la salud y la palabra para predicarla. Pero ¿sabe qué? También toda esa gente que hizo posible que yo llegara a Guayaquil también tiene crédito por el trabajo que se hizo. ¿Me estás siguiendo acá, amados? ¿Para qué dije todo esto? Para decirle a usted que el buen líder le da el crédito al equipo, le da el crédito a las personas que tiene alrededor y no se lleva el crédito. Y un mal líder todo el tiempo se está robando el crédito. Vamos al modelo manipulador de Diótrefes. No he terminado con el complejo de Saúl. El complejo de Saúl es la columna vertebral de este estudio en esta hora. Pero vamos a Diótrefes. Y luego yo regreso a Saúl otra vez. Pero vamos al modelo manipulador de Diótrefes. Y esto está aquí en 3 de Juan, capítulo 9, capítulo 1, perdón, versículos 9 y 10. Y Diótrefes es un personaje, es un líder que está ahí dentro de la iglesia. Y mire lo que dice. Esto lo dice Juan, dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice, note bien lo que dice Juan aquí. Dice, Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar. Este Diótrefes quiere ser visto, quiere estar en control. Este Diótrefes es un manipulador. Descargue el librito gratis y entienda lo que es. Es un manipulador. Diótrefes es un manipulador. Dice aquí, le gusta, dice, tener el primer lugar entre ellos, dice, no nos recibe. Dice, por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este Diótrefes también era un criticón. Era alguien que criticaba a Juan y a los que estaban con Juan. ¿Me está siguiendo acá? A los que estaban con Juan. Dice aquí, no nos recibe. Dice, dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. Dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos. Se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. En otras palabras, a los que no hacen lo que él quiere, les prohíbe recibir a los otros hermanos y los expulsa de la iglesia. ¿Usted no ha conocido por ahí a un pastor manipulador que se enoja si usted visita otra iglesia? ¿O un pastor que se enoja si usted ve este programa? A mí me han escrito personas y me han dicho, hermano Pérez, yo quisiera estar con usted en el programa, pero mi pastor me prohíbe que esté ahí. Él no quiere que yo me conecte y habla en contra de lo que usted está haciendo en esta plataforma. Me está siguiendo. Y es triste que sean de esa manera porque ellos creen que son dueños de las personas. Sí, dice a los que quieren recibirlos y se los prohíbe. Les prohíben. Hay pastores que le prohíben a la iglesia, a la congregación cosas. Les prohíben juntarse con hermanos de otras congregaciones. Les prohíben tener compañerismo con hermanos de otras tradiciones, de otras congregaciones. Se lo prohíben. Y al que no se sujeta los expulsa de la iglesia. ¿Usted ha visto gente así en Latinoamérica? Yo los he conocido. Este es el complejo o el modelo manipulador de Diótrefes. Es un manipulador y es el mismo síndrome. Este tipo de ministro quiere tener el control en todo, quiere tener el primer lugar en todo, quiere ser visto todo el tiempo, quiere recibir el crédito de todo, la adulación de todo. Me está siguiendo acá. Y el beneficio financiero de todo también. ¿Por qué no añadir eso ahí? Tener el beneficio financiero. Enriquecerse con las ofrendas sacrificiales de los santos. Diótrefes es manipulador. Y Latinoamérica está llena de manipuladores. Y en esta hora yo vengo a decirle a usted que usted tiene que tener discernimiento y tiene que abrir los ojos. Porque si usted está bajo el ministerio de un mal mentor, de un mal líder, esta persona va a atronchar su crecimiento en el reino. Esta persona va a afectar el crecimiento de su vida espiritual. Y si usted tiene un llamado de Dios para servirle en el ministerio, esta persona no va a permitir que usted se desarrolle. Me dice, me está diciendo acá, va a usar la lanza de Saúl para tirársela a usted y pegarlo contra la pared. Sí, diciendo, dice el texto, enclavaré a David a la pared, pero David la evadió dos veces. Dijo enclavaré. Quería clavar a David en la pared con una lanza. Y eso es lo que sucede con el mal líder, que usa la herramienta que tiene en las manos para herir y para destruir. Y en lugar de gozarse con la victoria de David, en lugar de gozarse con la victoria del líder, ese pastor tiene que gozarse, amado. Si usted es pastor y hay evangelistas en su iglesia y están saliendo y están ministrando y Dios lo está usando, usted tiene que darle gloria a Dios y apoyarlos. Pero en el momento que se opone, usted es un mal líder. A ver, usted es un manipulador y lo único que le interesa es usted y quiere tener a la gente sentada ahí y les prohíbe hacer cosas. Y tienen que estarle pidiendo permiso a usted para todo. Yo diría hasta para ir al baño. Tienen que estar pidiéndole permiso al pastor para todo, para todo. Hay personas que me han dicho, mi hermano, quiero trabajar en este evento, quiero trabajar en este evento misionero. Yo le voy a decir a mi pastor y van y le piden permiso al pastor. ¿Y qué sucede? Nunca regresan. En el momento que vengo, el pastor le dice, no, yo no quiero que vayas allá. Trabaja aquí en la iglesia. No, pero quiero ir con el hermano Pérez porque está haciendo un evento misionero y hay un evento humanitario. Está ayudando pobres y está haciendo un evento allá en aquel lugar y está ayudando gente. Y quiero ser parte de ese trabajo. Y el pastor le dice, no. Y se lo prohíbe como diótrefes. Te prohíbo que vayas con él. Te prohíbo que trabajes con ellos. Te prohíbo que te juntes con ellos. Siéntate aquí, cállate la boca, siéntate y da el diezmo. Ese es el dicho. Por eso es que a mí me molesta. Y esto lo digo, sí me molesta. Sí estoy molesto. No estoy enojado. Lo estoy diciendo en amor. No estoy en ira. Pero sí me molesta. Porque he visto la manipulación, cómo funciona. Cada vez que alguien me ha dicho, hermano. Hay una hermanita una vez y me dice, hermano, esto. Quiero trabajar en su ministerio. Dios me ha llamado. Está orando y siento trabajar. Quiero ser parte del equipo. Quiero trabajar en el equipo. Esto hace años ya. Y yo tengo la costumbre que yo siempre pido cartas. Yo soy de los antihuitos, hermano. Y le dije, mira, hermana, tráiganme una carta de su pastor. Que él la recomiende. Porque yo quiero estar seguro de que él la recomienda. Ya no regresó. No, nunca regresó. Y un día me la encontré. Y me dice, ay, hermano, mire, nunca regresé. Pues no hay problema. Es que yo fui a pedirle la carta al pastor para que me recomendara para venir a trabajar con usted en el ministerio. Pero cuando llegué, el pastor enseguida me dijo que no, que yo tenía un ministerio local, que yo tenía. Y yo nunca, dice ella, yo nunca había hecho nada en la iglesia. Yo estaba sentada, todos estos años sentada. Pero enseguida me pusieron a hacer cosas, dice. Y me pusieron a cargo de no sé qué, a cargo de no sé cuánto. Y entonces ya me ocuparon haciendo cosas. Y ya, pues, yo tuve, el pastor dijo que yo tenía que someterme a la iglesia local. Y primero servir la iglesia local. Por eso nunca regresé. Amado, le voy a decir una cosa sobre la iglesia local. Sí, yo creo en el ministerio de la iglesia local. Pero hay ministerios que son dados al cuerpo de Cristo. Hay ministerios que no son locales. Hay ministerios que son llamados a ministrar al cuerpo de Cristo en general, a la iglesia en general. Me está siguiendo acá. Y la iglesia local debería de trabajar y cooperar y ser parte de la labor de estos ministerios. Porque hay dones que son dados al cuerpo de Cristo. No necesariamente limitados a la iglesia local. Y ellos, estos dones, son necesarios para el crecimiento del cuerpo en general. ¿Cuántos están conmigo aquí en esta hora? Ahí le dejé a Diótrefes como ejemplo. Sí, un buen líder mengua para que otros crezcan. Mengua para que otros crezcan. Hablo, como le dije anteriormente, de esto en Liderazgo Invisible. Búsquelo ahí porque en este libro yo todo lo que hago es hablar sobre eso. Liderazgo invisible. Aquí está. Muy importante, amado. Muy importante. Número dos. Y esta es la segunda ciencia que yo le voy a entregar a usted en esta hora para que usted pueda identificar o pueda ver la diferencia entre un buen líder y un mal líder. Entre un buen mentor y un mal mentor. Y esta es la número dos. Un buen mentor te hace ajustes y corta de tu vida cosas que te van a estorbar más adelante. Y esto lo hace por medio de la enseñanza. El buen mentor. Escuche bien. El mal mentor usa la lanza, usa el instrumento que tiene en su mano para dañarte. Para cortar tu potencial en el reino. El buen mentor usa el instrumento que tiene en la mano para ajustarte y ayudarte. ¿Me estás siguiendo acá? ¿Te corrige? Sí, te corrige en amor, te ajusta en amor, pero se goza con tus victorias y te ayuda a crecer. ¿Verdad? Un buen mentor hace ajustes en tu vida y corta de tu vida cosas que te van a estorbar. Por ejemplo, ahí tenemos a Pablo con Timoteo. Vamos a leer el texto. Hechos capítulo 16, del 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo tenía buen testimonio. Ese es un requisito para servir a Dios en el ministerio. Tenía buen testimonio. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Aquí tenemos a Pablo con un instrumento en la mano. En el caso de Saúl tenía la lanza en la mano. En el caso de Pablo tiene un cuchillo en la mano. Los dos tienen un instrumento en la mano. Eso quiere decir una herramienta. Porque todo líder tiene instrumento. Todo líder tiene algún tipo de poder. Su posición le da poder. ¿Me estás siguiendo acá? La diferencia está en cómo tú usas el poder. ¿Qué hizo Pablo? Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl le aventó la lanza. ¿Para qué? Para clavar. Dice la ira, enclavar a David contra la pared. Para destruirlo. David, tirarlo contra la pared con la lanza y destruirlo. En otras palabras, destruir a quien debía de ayudar. En el caso de Pablo, Pablo usa el instrumento que tiene en la mano, el cuchillo. Y yo hice una serie hace años que se titulaba Cuando el hijo está bajo el cuchillo. Hablando de hijo espiritual. Usándolo en el buen contexto de la palabra. Pablo usa el cuchillo, la herramienta que tiene en su mano, opuestamente, lo opuesto a Saúl, que la usa para destruir. Pablo la usa para ayudar, para corregir, para preparar a Timoteo. ¿Por qué razón Pablo circuncida a Timoteo? Dice la Biblia que por causa de los judíos, porque su padre era griego. Ellos entraban, cuando ellos iban a ciertas ciudades, ellos entraban a las sinagogas a ministrar. Y ministraban dentro de los judíos, dentro de los gentiles. Llega un momento en que Pablo está totalmente dedicado a los gentiles. Pero tiene algunos de las circuncisión que todavía le ayudan en el reino, él mismo lo dice. Y siempre tuvo relación con los judíos. Pablo era judío de por sí, aunque había nacido en Tarsos, que era lo que hoy en día sería parte de, ¿cómo se llama? De Turquía. Pablo era en realidad turco, si usted viene a verlo así. Pero era judío de una familia judía. Era un judío en el exilio con ciudadanía romana. Qué combinación tan tremenda esa. Pero bueno, no estoy hablando de eso hoy. ¿Pablo circuncida a Timoteo? No. ¿Tenía que circuncidar a Timoteo? No. Pero por el hecho de que el padre de Timoteo era griego, puede ser que esto le cerrara las puertas con los judíos. Y los judíos, si tú eras sin circunciso, no te dejaban hablar, no te dejaban entrar, te cerraban la puerta. Y Pablo, para preparar a Timoteo para el futuro ministerio, lo circuncida. ¿Lo tenía que circuncidar? No, estamos bajo la gracia. Es más, capítulo 5, verso 2 de Gálatas, el mismo Pablo dice ahí, Si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Una persona que circuncida para entrar en el pacto e irse a la ley, en realidad es en vano lo que está haciendo. De nada te aprovecha. Pero, Pablo, en este caso, por una cuestión pragmática, porque Pablo era un pragmático, era un idealista pragmático, una combinación increíble. Es rara esa combinación. Hoy en día la gente o son idealistas o son pragmáticos. Pablo tenía las dos cosas a la vez. Eso es increíble. Una persona que pueda funcionar en un liderazgo con esas dos cosas a la vez. Tiene convicciones que no va a doblar, pero a la misma vez tiene pragmatismo. Tiene convicciones. El evangelio es uno. El evangelio que predico entre los gentiles, dice él. Es un solo evangelio. Ahí él no negocia con nadie. Sin embargo, dice a los judíos, me he hecho judío, a los griegos, me he hecho griego, para encontrar que la palabra de Dios corre, que el evangelio sea predicado. Pablo dice a todos, de todos, me he hecho de todo a todos, dice una traducción. En otras palabras, he ajustado el modelo con tal de poder pregar el evangelio a todos. Sí, y alcanzar a algunos, dice el texto, con tal de alcanzar a algunos. En otras palabras, o salvar a algunos. En otras palabras, Pablo tiene la convicción de no doblar, tiene la convicción de no doblar, no doblan sus convicciones, pero sí se ajusta en el paquete, en cómo envuelves el mensaje, en el modelo. Es lo que nosotros decimos en Latinoamérica. El modelo no es sagrado. Eso lo decía el doctor Palau también. Él nos decía, el modelo no es sagrado. El evangelio es sagrado, pero el modelo no es sagrado. En otras palabras, el evangelio no cambia, no ha cambiado en dos mil años, pero la manera en que lo presentamos, tenemos que ser creativos. Por eso que nosotros hicimos la transición de las cruzadas a los festivales. Lo hicimos, fue una transición estructural, lógica, necesaria para ese momento. Porque nos permitió entrar a ciudades y ganar a más personas para Cristo. Tuvimos que hacer ajustes en la manera en que nosotros incluimos el arte, los deportes, las labores humanitarias, cómo lo incluimos dentro del programa, dentro del proyecto. Todo fue estratégico. Me está siguiendo acá. Y uno adapta. Hay personas que predican a Cristo vestidos de payasos. Hay personas que predican a Cristo en una esquina con una bocina. Y otras personas que predican a Cristo, qué sé yo, dentro del ejército, vestidos de soldados. Dios te permite usar diferentes maneras para comunicar el evangelio. Me está siguiendo acá. En este caso, Pablo va a ir a los judíos. Y es un tropiezo de que Timoteo no esté circuncidado. Entonces, Pablo lo circuncida para prepararlo para el futuro. Y eso es lo que hace un buen mentor. Te prepara para el futuro. Dígalo conmigo ahí. Un buen mentor te prepara para el futuro. Entonces, vemos el contraste entre la lanza de Saúl y el cuchillo de Pablo. Sí, Saúl usó la lanza para destruir o tratar de destruir a David. Pablo usó el cuchillo para preparar a Timoteo. La diferencia entre el buen y el mal mentor está en cómo usa el arma que está en su mano. Lo voy a decir otra vez. Se lo puede usted grabar. Escríbalo ahí. La diferencia entre el buen y el mal mentor está en cómo usa el arma que está en su mano. Todo líder tiene ese poder. Esa arma que te da la posición. Cómo la usas determina quién eres. Espero esto haya sido Edificación, amados. Aquí les voy a dejar más material. Si no se han suscrito al canal, recuerden hacerlo aquí. Seguimos adelante. Bendiciones. Bendiciones.